...y hacer para que flote un montón de aldeas Es para que funcione Cuidado, va a explotar El código de oveja 1, 2, 3 El pollo, ese, carrico 1, 2, 3, 4, 5, 6 Es la escena romántica De buena escena romántica es el doctor zombie Que yo siento acá y te voy a dejar Un saludo, amigos, y te voy a dejar práctico Muy bien Mira que tengo una sorpresa He construido una defensa Espero que construí una defensa He construido una defensa Para que nadie los monstruos Para que nadie los monstruos Entren ahí Así que no son los únicos Como en el caso de mi vida puedo hacer una defensa Como un castillo Es como un castillo Como una defensa Y podemos a... Entrar Para que nadie los monstruos Podemos entrar absolutamente No podemos entrar absolutamente a la defensa Que he construido Así que pasamos por allá Pasamos por casa Adentro de mi casa Por fin de verdad conozco que he construido Una escena romántica Y tengo mi silla Doctor zombie Ese soy yo Tengo mi silla Para evitar una escena Y no hay que ir a su historia Zombie De la competencia 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 Y no hay que ir a su historia 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a sacarte de aquí y mato hasta el loro Voy a sacarte de ahí y te voy a matar con este arquito Bueno, bueno, vamos a poner en un pico acá Y vamos a matar al loro ¡Adiós, lorito! ¡Pah! ¡Matamos al loro! Pero si en mente de acuerdo, cuando el skin de Photoshop me gusta y quiero que evite una escena romántica Y tengo escuditos Y miren lo que pongo, miren, miren todos ¡Miren todos! ¡Soy el amadero! ¡Oh, ah, ah! ¡Miren! ¡Miren todos! ¡Soy el super chombo zombie! ¡Miren todos! ¡Tengo mi amadura! ¡Miren todos! ¡Tengo mi amadura! ¡Ja, ja, ja, ja!